Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Sara, soy de Bélgica. Pasé medio año en Ayacucho para hacer mis prácticas de mi universidad. Así que conocí esta maravillosa ciudad y quiero compartirles mis lugares, restaurantes y hoteles favoritos. También hay algunas fechas importantes que deben pasar ahí. En la cajita de descripciones pueden encontrar todos los lugares y todas las organizaciones que recomiendo. No me pagan, solamente hablo de mi experiencia. Bueno, empezamos con los sitios dentro de la ciudad que valen la pena visitar. Desde la Plaza Mayor de Wamanga, exploramos el centro de la ciudad. La primera atracción es la Catedral. Quédate en un hotel vía vía que está en la misma plaza de armas para disfrutar una bonita vista con el desayuno o con tu menú del día en el almuerzo. También puedes comer sus ricos y famosos helados. Hay música ayacuchana en vivo cada jueves por la noche y si tienes suerte encuentras un taller de pisco sour. En el Girón 28 de Julio encontramos al bonito Arco del Triunfo. También puedes comprar un CD o DVD con la linda música ayacuchana en la discotienda Dolly J.R. La encuentras enfrente al Banco de la Nación. Lo que más destaca son los huainos y los carnavales. En el Girón 9 de diciembre encontramos al Parque de Aguas con el Basílico Templo de Santo Domingo. Y si sigues en la misma dirección acabas en el mercado artesanal en el Parque María Parado de Beiro. El auténtico trabajo de los artesanos es reconocido en todos los países. La artesanía de Ayacucho destaca en el mundo con sus famosos retablos ayacuchanos. También encuentras cruces de cristo, tejidos de lana de cordero, alfombras, esculturas y joyas. En Plaza Santa Ana se encuentra el taller de esculturas en piedra de huamanga. Ahí puedes comprar un bonito recuerdo para tus amigos o familiares. Y puedes visitar el templo y monasterio de Santa Teresa. Créeme que vale la pena. Hay diferentes miradores en la ciudad de donde puedes apreciar la plaza principal, las iglesias, el aeropuerto y el obelisco de la Pampa de Quínua. El mirador de Ayacuchimay, por ejemplo, es lo más cerca de la Plaza Mayor. Otro mirador es el mirador de la picota. Esa está más lejos, aunque la vista es alucinante. Allí puedes encontrar deportes de aventureras, como hacer motocross o el columpio extremo. Camino al mirador de la picota. Mucho más antes se encuentra el mirador de las chozas. La vista también es genial. Solo que tienes que ir en grupo. Usualmente las personas lleven algunas bebidas con alcohol y disfrutan del momento ahí. Ya que también hay música. Esa vista y ver toda la ciudad de noche es muy gratificante. Hice el recorrido de la memoria con los constructores de paz del Centro Loyola. Ayacucho es también famoso por el terrorismo de Sendero Luminoso en los años 80. El tour incluye una visita al Museo de la Memoria, que muestra de manera gráfica las masacres que ocurrieron. También pasas por lugares y monumentos significantes. La comida que deben probar ahí. La poca picante, el plato más típico de la ciudad. Deliciosos bubble waffles en Nougat. La más rica pizza es la de maquilla negra. Una trucha frita o un cubi chactado en las montañas. Mondongo ayacuchano. Y durante los fines de semana, venden muy uchi. Un helado hecho de maní y leche en la Plaza Mayor. Fuera de la ciudad encontramos Vilcashuaman. Vilcashuaman fue uno de los asentamientos de los incas más importantes en las tierras del Perú. Se le conoce como un mini Cusco. Alrededor de la plaza central hay grandes ruinas donde los españoles construyeron la iglesia de San Juan Bautista al fines del siglo XVI. Además, se encuentra la pirámide de Ushinopi. El templo del sol, el templo de la luna, casas importantes y terrazas. Cuando haces una excursión a Vilcashuaman, pasarás por el complejo arqueológico de Intihuatana. Intihuatana es uno de los lugares turísticos más visitados de Ayacucho. Según algunos arqueólogos, este sitio era un lugar de descanso para la elite inca. Los restos son restos de un palacio con algunos baños, un lago artificial y una torre. También pasarás por las Puyas Raimondi que pueden alcanzar 12 metros de altura y pueden vivir más de 100 años. Está considerada una especie en riesgo. Quínua es una ciudad andina típica, tranquila y encantadora conocida por sus querámicas. La piedra en la que se firma el acto de rendición española es ahora un memorial en el gran mercado. También hay un museo sobre la lucha por la independencia. Quínua es la base para una excursión a las ruinas de Huari y al Santuario Histórico de la Pampa de Quínua. La ruina de Huari es uno de los puntos más destacados de la región. Encontrará ruinas de lo que fue la capital de los Huari y uno de los centros urbanos más grande del antiguo Perú. En el museo del lugar se pueden apreciar todos los objetos encontrados, incluidas cerámicas. En Quínua Q descubra la impresionante vista mientras disfrutas de deliciosas comidas y cócteles. Está en unos minutos de la plaza principal de Quínua. Ofrecen comida peruana y especialidades de Ayacucho con influencias internacionales. O disfruta de los senderos de escalada, el pueblo de Gnomos o un tour en bicicleta de montaña. También tienen guías disponibles. Todos son jóvenes de la región y de esta forma los apoyas. La Granja Montefino, con su proyecto joven, es una empresa ayacuchana dedicada al agroturismo. Se encuentra ubicada a una hora de la ciudad en la ruta hacia Vilcaswaman. Produce leche, ocho tipos de queso, yogurt, manjar blanco, miel de abeja y otros productos ecológicos. También hortalizas, fresas y rosas bajo invernadero, producidas a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar. Pasa un día inolvidable en el campo y visita a los jóvenes enseñados en la granja para que se queden en el campo produciendo productos y apoyando a sus familias. A unos 30 minutos de la ciudad se sitúa uno de los atractivos naturales más bonitos, los Siete Cañones. Ahí hicimos rappel y descubrimos los cañones. Esta excursión estaba organizada por Esmeralda Touche. Ellos tienen excursiones aventureras como a las piscinas naturales de Mipu. Se encuentran a cuatro horas de viaje desde la ciudad de Huamanga. Ahí se encuentran 20 piscinas naturales de agua turquesa. La mejor temporada para visitarlas es de mayo hasta diciembre. Una excursión hasta el volcán Pachapupum también vale la pena. Es un paisaje bastante hermoso. También visita al bosque de piedras de Huaraca y las aguas termales de Ñañapuquio en el camino. Se ubica aproximadamente entre los 4.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí se contemplan diferentes enormes piedras, las que fueron esculpidas por la madre naturaleza. Y que en actualidad se muestran como figuras y formas espectaculares. Hay algunos eventos que debes pasar en Ayacucho. El carnaval ayacuchano es patrimonio cultural de la nación. Más de 500 carnavaleros pasan por las calles durante tres días. Hacen gala del canto romántico chistoso y uso elegante de la región. Y lucen hermosos y coloridos vestidos en su baile garboso. Dicen que es el segundo mejor carnaval del Perú y no tengo duda de eso. Semana Santa en Ayacucho es una de las fiestas religiosas más afamadas de todo el Perú. Es la segunda mejor semana santa del mundo. Representa la pasión y muerte de Cristo en el Calvario. Da inicio desde el viernes previo al Domingo de Ramos, un día en que se saca en procesión a la llamada Virgen Dolorosa. La celebración continúa el Domingo de Ramos, iniciando con la bendición de las palmas y flores, que luego serán arrojadas por niños en el camino que recordará el Cristo montado sobre un puyino. Todo el pueblo ayacuchano participa. Cada año congrega a miles de turistas que llegan de todas partes del Perú y del extranjero. Toda la semana se realizan múltiples procesiones y manifestaciones religiosas acompañadas de danzas folclóricas. Desde el jueves hasta el sábado se realizan festivales y fiestas divertidas. El último día, el Domingo de Resurrección, sale la procesión de la aurora para allá en la tarde seguir con el hermoso recorrido del Señor de la Resurrección. Es un evento inovidable porque tanta gente se une para cargar al Señor que pesa un montón. Algunas personas ahí en forma de broma dicen que lo que te pesa es el monto de los pecados que uno comete. Espero haberles convencido de visitar la linda ciudad de Ayacucho. No olviden suscribirse a mi canal para que vean más contenido y más consejos de viaje. ¡Hasta la próxima!